En este vídeo seguimos presentando herramientas para el trabajo en equipo remoto. Una vez vistas las plataformas de videoconferencias vamos a ver diferentes programas para el intercambio de ficheros. No todas las empresas intercambian los mismos tipos de documentos, así que debemos seleccionar la que más se adecue a nuestra necesidad. Los objetivos son conocer las principales funcionalidades, entender las ventajas y desventajas con el fin de que seas capaz de diferenciar los diferentes tipos y puedas seleccionar el mejor para tu trabajo en equipo remoto, siempre sin perder de vista que buscas lograr una comunicación eficaz con el equipo. ¿Para qué sirven los programas de intercambio de ficheros? Los programas de intercambio de ficheros sirven para realizar la transferencia de archivos de datos entre dos ordenadores mediante una red o conexión internet. Puede ser cualquier tipo de archivo, bien sea documento, vídeo, audio, etc. Puede compartirse mediante carga o descarga y transmitirse dentro de la misma red o fuera. Normalmente el intercambio se rige por un protocolo que puede ser FTP, TCP o HTTP, que son estándares que se utilizan en la actualidad a distintos niveles de red. Hoy en día este tipo de programas son muy importantes, puesto que muchos archivos de tamaño grande no pueden ser transferidos, por ejemplo, por correo electrónico. Y es imprescindible mover datos de archivos de manera segura, eficiente y completa sin necesidad de tener que dividirlos en fragmentos. Aunque aquí te mostramos varios, en este vídeo solamente nos vamos a centrar en dos, en OneDrive y en Dropbox. OneDrive es un servicio de almacenamiento de archivos que fue desarrollado por Microsoft. Nos da la posibilidad de almacenar y compartir cualquier tipo de fichero a través de la nube. Permite crear documentos de escritorio y editarlos en el entorno de trabajo virtual, sin necesidad de guardarlo en el ordenador USB o enviar por correo electrónico, ya que el resto del equipo tiene acceso directo al fichero. Estos ficheros se sincronizan online en los demás ordenadores, PCs, tablets, máquinas, todas aquellas máquinas que tengan acceso, y es posible editarlos en línea en colaboración con otros usuarios. Proporciona herramientas para el trabajo en equipo de Microsoft Office, como Word, Excel, Onlook, PowerPoint, y está disponible en Windows, Android, iOS, Windows Phone, navegadores web, además de las otras aplicaciones de Microsoft Office, que están directamente integradas en OneDrive. Entre las principales ventajas podemos ver el almacenamiento de datos en la nube, que permite la incorporación de las aplicaciones de Office 365, permite almacenar hasta 5 gigas en la versión gratuita, no está mal. La transferencia de archivos es fácil, se realiza mediante un link y permite sincronizar todos los dispositivos del usuario, así como la posibilidad de que los archivos sean modificados por varias personas a la vez. Podemos decir que tiene dos inconvenientes principales, para almacenar más de 5 gigas es necesario ir a la versión de pago, y solo permite tener una cuenta por usuario. Al igual que la mayoría de herramientas, hay dos versiones, personal y empresarial, y cada una de ellas ofrece diferentes planes, en función de la capacidad de almacenamiento necesaria, las aplicaciones integradas, la conexión de dispositivos, etc. Recordemos, todo esto cambia, tienes que seleccionar un programa de intercambio y actualizar esta información. Continuamos con el siguiente programa de intercambio de ficheros, y seguro que lo conoces, Dropbox. Dropbox es un servicio de almacenamiento y transferencia de archivos en la nube, que fue desarrollado en 2008 por la empresa Dropbox. Su sistema de almacenamiento es en el de Amazon S3, para guardar los ficheros. Este sistema crea una carpeta, en la que se almacenan los archivos guardados del usuario, y esos archivos automáticamente se sincronizan en la nube, y en todos los dispositivos del usuario que tiene instalado el Dropbox. Esos ficheros almacenados pueden ser compartidos con otros clientes del servicio, o vía un enlace web de la descarga directa. Su función principal, sincronización y transferencia de datos. No obstante, lleva un historial de descargas, para que después de la eliminación de los ficheros desde la nube, haya una posibilidad de restaurarlos. También está disponible en Android, iOS, Mac, Linux, Windows... Bueno, visita su página para tener más información. Al igual que OneDrive, una de las ventajas de Dropbox es el almacenamiento de los datos en la nube, y que tiene servicio gratuito, donde sólo te permite almacenar 2 gigas, en lugar de 5, y la posibilidad de sincronizar todos los dispositivos. Una ventaja diferente de OneDrive, es que permite un historial de cambios de archivos. Como principales inconvenientes, al almacenamiento de 2 gigas, y si no debemos ir a la versión de pago, y que sólo un usuario puede hacer modificaciones. Las versiones que podemos encontrar a día de hoy, son personal y de empresa. En el personal encontramos el plus para usuarios particulares y el family para uso familiar, y en el de empresa el plan profesional para usos particulares, el plan estándar para equipos en crecimiento, y el plan advance para equipos grandes. Podemos resumir como características principales para seleccionar programas de intercambio de ficheros, pues si se puede o no compartir ficheros, la necesidad de registrarse, la capacidad de almacenamiento en la nube, gratuita y de pago, si permite un historial de modificaciones, si da la posibilidad de sincronizar todos los dispositivos, si nos permite el envío de ficheros fácilmente mediante un link, o si tenemos la posibilidad o no de modificar los ficheros por varias personas o una sola. Continuamos animándote a que tengas tablas de información como esta, para ayudarte a comparar y elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades, incluyendo más herramientas y actualizando los datos. No olvides los precios, recurso importante y limitado de las empresas, que puede seguir influyendo en la decisión. Y no olvides que toda esta información está actualizada a la fecha de elaborar el curso. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos la necesidad de que el documento sea modificado por varias personas a la vez, en nuestro trabajo en equipo remoto, pues la mejor opción sería OneDrive. En estos momentos debes ser capaz de conocer las principales funcionalidades y versiones de los programas de intercambio de ficheros que hemos visto, y además, entender sus ventajas y desventajas. Te recordamos, como se ha comentado anteriormente, que por ejemplo hay plataformas de videoconferencias como Microsoft Teams, que permiten el intercambio de ficheros, aunque no es su funcionalidad principal, y pueden ofrecer este servicio. Todo esto te está preparado y te sirve para buscar y entender la información relevante de lo que puedes encontrar en el mercado y seas capaz de seleccionar la mejor para tu trabajo en equipo remoto. A continuación, nos dejamos unas referencias para que te sirvan para ayudar y ampliar esta información. Gracias por ver el video.